¿Qué tal amigos? El día de hoy les quiero mostrar estos productos que tenemos aquí disponibles en freeshop.com Es la parrilla tipo vintage Como lo puedes ver en el video, está disponible en color negro y en color plateado también Estas parrillas están realizadas con acero y acero inoxidable ya con corte láser Estas parrillas ya vienen con los chupones para poderlas sentar en el techo Y con los soportes para poderlas sujetar también de los laterales por la parte de la puerta Los tornillos para sujetar todas las partes de esta parrilla vienen en acero inoxidable también Te dejo con unas tomas para que cheques más a detalle estas parrillas El costo de estas parrillas tipo vintage es de $3,999 Y solamente por el día de hoy y mañana la promoción navideña es envío gratis hasta tu domicilio Entonces ya sabes, aprovecha esta promoción y no te quedes sin tu parrilla esta navidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!